DOXA, LOS TRINOS QUE DEVENAN LO QUE PASA Y LO QUE NOS ESPERA Por Alfonso Monsalve Solorzano Desde que el presidente Petro presentó la terna para fiscal, de manera sospechosamente anticipada hace ya muchos meses, vengo alertando sobre el peligro que representa para nuestra democracia el nombramiento de un fiscal de bolsillo, que sirva como martillo para golpear a la oposición. Así como para evaporar las tropenías de Petro y su entorno para llegar, presuntamente de manera ilegal, a la presidencia y para que cubra todos los entuertos que desde su administración presuntamente cometen, como el de la licitación de los pasaportes por parte del canciller o la compra de camiones externa para llevar agua a la Guajira, operación que vuelve a corrupción al por mayor de la UNPR. Pues bien, mis sospechas no eran impundadas, el juego maquiavélico del gobierno, que por otra parte dejaba ver su nerviosismo ante la posibilidad de que el sistema judicial, con la CSJ y la fiscalía a la cabeza, tenía y tiene dos elementos que se articulan perfectamente como los mecanismos de un viejo reloj de pulso mecánico. Por una parte, la elaboración de una terna de mujeres a la fiscalía, con la finalidad de disfrazar ante la opinión pública la verdadera intención del presidente con una inexistente política de equidad de género, cuya característica común es su fiera militancia en la extrema izquierda y cuya fidelidad a su nominador está más que garantizada para que la elegida cumpla bien su doble misión de barrer bajo la alfombra, escondiendo todo lo que avanzó el fiscal anterior y la fiscal encargada, a quienes atacó y ataca con acusaciones sin fundamento, que paso incluyen a la prensa y a la oposición, en su afán de evitar que el olor de lo podrido atapague la nariz de los colombianos. Y por otra parte, ejercer presión ante la Corte Suprema de Justicia, que podría convertirse en un intento de golpe al sistema judicial, que ocurrió en efecto para amedrentar a la CSJ Otumbarna, si no cedía a las pretensiones del candidato a dictador que, para hacer el trabajo sucio, convocó a su primera línea. Sin embargo, la reacción de los colombianos obligó al gobierno a proteger a la Corte de las hordas que él mismo había desatado, pero ya el daño estaba hecho. En la sesión del viernes pasado para escoger el fiscal general de la nación, aunque primó el voto blanco, los magistrados estuvieron a tres votos de elegir a la candidata Amelia Pérez Parra, y su magistrado presidente vaticinó que pronto habría elección. Pues bien, ante ese anuncio salieron a la luz las posiciones políticas del esposo de la candidata, Gregorio Oviedo, exfiscal y exjuez, que con sus trinos permite ver al país lo que significaría que esta candidata llegase a la fiscalía. Como adjunto muestro algunos de los trinos más virulentos y sectarios del señor Oviedo, contra la SSJ, contra periodistas como Vicky Ávila y Darcy Quinn, contra opositores como el expresidente Uribe, contra abogados como Cancino, de la Espreya y Lombana. Creo que la abogada Amelia Pérez está moralmente impedida, y no es solo por su cercanía al actual ministro de Defensa, sino por la influencia que en ella puede ejercer alguien de las características de su pareja. Si la eligiese un fiscal, la influencia de su esposo podría ser determinante para su accionar, judicializando la política y politizando la justicia. El país no petrista estaría en alto riesgo, así de simple. Esperemos que la corte no sea a las presiones de Petrum, ahora que estos trinos han sido puestos en conocimiento a la opinión pública. El país se merece un fiscal o una fiscal que sea garantía de justicia para todos los colombianos sin distinción, que es un valor esencial de un Estado de Derecho, que hoy precisamente está amenazado por el Poder Ejecutivo. Por eso, deberíamos pedirle a la corte que no solo no elija a la abogada Pérez, sino que revise el contexto de la terna y pide al presidente Petro que envíe una terna que pueda cumplir con el requisito de imparcialidad, es decir, de que se investigarán todos los delitos independientemente de quien los cometa y se les garantizará a todos los colombianos el debido proceso independientemente de sus creencias políticas. Esa sería la única manera, tal como está hoy la institucionalidad del país, de ejercer en esta coyuntura la independencia judicial y la autonomía de la justicia en defensa de nuestro Estado de Derecho, libre de las amenazas totalitarias y dictatoriales.